Hola Mari, ¿cómo andás? Un gusto. Pato, Tapia, chicos. Una eminencia del Ministerio. Mari, impresionante. Ella está en las mejores coberturas, pero está en todo. Muestra todo y encima hace ese efecto de cosa que hace... Zoom, zoom, zoom. Lo veo. Che, ¿cómo lo están pasando? Bien, acá en el... Estás con un día espectacular. ¿Qué has comido? ¿Con qué te deleitaste? Ay, yo me deleité con... con diola, un risotto con trucha. Sí, anoche. El chip de la herradura. Y bueno, después no tuvimos mucho tiempo más de probar, pero bueno, vamos y mirábamos, sacamos fotos, hacemos notas, así que bueno, no comimos mucho. Qué duro el laburo de prensa, ¿no? Por Dios. La verdad... Además nos están cocinando para nosotros. Mal, es la primera vez que veo esto, ¿eh? Eso es, la verdad que sí, un agasajo a la prensa, que tenga un sector de cocina para la prensa estuvo muy bueno, porque bueno, también van probando y degustando las cosas que cada uno de los chefs de acá está cocinando por la receta. La verdad es que es la primera vez que en el chef hay tanta prensa nacional y está bueno que le den un lugar. Otra cosa para destacar es la organización. Todos los estancas que entrevistamos nos dijeron que, bueno, que la organización es impecable. Gracias.